hola qué tal chicas y chicos cómo están espero que estén muy bien bueno pues en este vídeo quiero comentarles un poquito acerca de qué va a ser bueno básicamente va a ser sobre un tratamiento que voy a empezar a utilizar para el cabello que está mal tratado o que ha sido trabajado con bastantes tintes rayitos y cosas así que solemos hacer las chicas yo como pueden constatar pueden ver en los vídeos anteriores me lo pinto bastante ya lo pasé por rojo ya pasé por rayos ya pasé por castaños chocolates pues bastantes colores y pues mi cabello últimamente veo que se hace bastante bastante frizz aquí en las capas cortas y pues si esas más capas que es muy extraño son las que están un poquito maltratadas en cuanto la textura se siente muy diferente a las capas largas entonces yo fui hace un rato a la estética y pues iba con la finalidad de que me lo despuntaran o de que me lo cortaran o algo no muy convencida pero pues iba a ser lo mejor para mi cabello que queremos que esté un cabello sano de que sirva que lo tengamos largo si está mal tratado no entonces el chico me recomendó que utilizara un producto para nutrir mi cabello que es lo que está haciendo falta que lo notamos muchas veces gracias y yo los tratamientos que le hacemos tanto químico hace que se maltrade que se reseque entonces lo que hay que hacer es hidratarlo me dijo que utilizará este producto les voy a mostrar la etiqueta que la actividad y bueno voy a leer de lo que dice tratamiento capilar para cabello dañado y sensibilizado al fin todo en uno esto quiere decir porque trae tres pues como tres finalidades de producto que es como termo protector o sea para cuando utilizamos la plancha o eso ya no se va a tratar tanto con lo caliente extra brillo y manejabilidad o sea que se va a ver pues más saludable más bonito todo más coquetón y elimina las puntas abiertas yo noté por ahí tenía una que otra antes decía decía que sea necesario él me lo revisó me chocó mi cabello y pues como tengo muy poquito también que te voy a cortar vean esta es mi colita es todo mi cabello da vergüenza no el punto es que tengo que utilizar mascarillas para mi cabello más adelante voy a subir algunos videos de mascarillas naturales que realmente si he utilizado una que otra cuando llegas a ser esta situación las que he utilizado que si me sirven mucho es la de de los huevos o sea yo medio extraño pero si utilizo un huevo lo me lo pongo en la cabeza y lo dejo como creo que hasta que se pone así todo durito durito voy lo enjuago con el shampoo normalmente y eso también me dijo ya regresando a lo que el chico me dijo que no utilice mucho lo que es la plancha ni secadoras ni tenazas nada de lo que me está maltratando el cabello porque está muy sensible está muy frágil entonces hay que evitar todas este tipo de cosas que son las que más nos dañan que otra cosa me dijo aparte de las mascarillas me decía que puedo conseguir cremas hidratantes no se si ustedes las hayan visto es que no tengo ahorita ninguna vienen por lo general en un tarrito les voy a mostrar mas o menos un tarro de este tipo obviamente más grandes que son como de este tamaño hay diferentes marcas pero si hay que checar realmente cuáles son los resultados que obtendremos al utilizarlas y bueno espero que esta información les sea útil la finalidad de este video aparte de darles a conocer el producto vamos a hacer o voy a hacer una serie de videos para decirles que tal está dejando mi cabello y si realmente funciona este producto lo acabo de aplicar hace rato me dijo que lo aplicaran lo tienen que aplicar con el cabello semi seco como semi seco osea que este mas seco que mojado entonces lo aplique hace un rato y las puntas se sienten mas sedosas solamente son 5 gotitas las que hay que poner tampoco me voy a poner así del todo el chorro y asi se va a poner de esta a esta altura hacia las puntas por todo el cabello y asi se va a dejar entonces les decía lo siento mas suavecito y esperemos que si funcione vamos a ver el precio fue alrededor de 70 pesos si 70 pesos de hecho cuando yo note alguna diferencia a lo mejor en una semana voy a subir otro video para decirles que tal van los cambios con el cabello si tu tienes problemas de este tipo pues mas o menos ya sabras que tipo de producto utilizar espero que les funcione o les sirva esta información y nos vemos en el proximo video ah una cosa mas cualquier otra sugera en su comentario aqui abajo otra cosa los invito a que pasen a mi pagina de facebook busquenme como liliancita12 y ahi voy a estar para que si tienen alguna duda quieren algún video en especial ahi voy a estar vale que esten muy muy bien cuídense y nos vemos en el proximo adios